RONAUTAS DEL ESPACIO EXTERIOR, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile A 12 días de su salida ya global Si, global Brown sale para Venezuela, Brown saldrá para Colombia Brown sabe lo que es global, global, mundo mundial Pum, hay promoción Para todo el mundo, Mister Worldwide Para Android y para iOS Pero si, he traído muy buenas noticias, que si mega optimización Que si buenos directos, que la gente en general Estaban bastante contentas con la actualización Pero ahora mismo está habiendo un gran problema En Warzone Mobile chicos Y tengo que comentarlo, porque ya sabéis que soy bastante realista Con el juego, no quiero hacer ilusiones A nadie, pero el juego está teniendo bastantes problemas O una gran inestabilidad Y que esto de la inestabilidad, Brown, pues muchos suscriptores Y mucha gente en Twitter están subiendo dispositivos De gama media, que van super bien en el juego Y después dispositivos de gama alta Gama media alta, que van del culo iPhone sobrecalentándose Suscriptores que antes le iban mejor en las actualizaciones Y ahora le van peor, entonces hay un gran problema De inestabilidad, y solamente quedan 12 días Aún así, Warzone Mobile nos ha respondido Vamos a ver todo lo que nos han puesto por Twitter Y demás, para resolver un poco de dudas Pero si, hoy va a ser un video bastante interesante Así que revienta el botón de like Bueno, pues chicos, vamos a empezar demostrando Las pruebas de la esa inestabilidad Del problema que quería hablar hoy No solo con los suscriptores, también con el tema de Twitter Y este, por ejemplo, es un S24 Ultra Que el juego, bueno, no se ve con la mejor calidad del mundo Pero sí es verdad que se ve que va a 60 FPS Pero, cuando está a mitad de partida De repente, pum, vale Se le crachea y a mimir, vale A mimir se le sale del juego Bueno, esto simplemente es un bug No es algo de mal optimización Lo habrá hecho ahí fuera Pero el juego va bien en el móvil De todas maneras, estaré poniendo los precios de los móviles Que aparece en el video, también qué calidad son Y todo eso Vale, por ejemplo, Creative Que está bastante cabreado Que lo estuve respondiendo, vale Tiene un X3 Pro Un poco X3 Pro, vale Que es un móvil bastante bueno Un buen Snapdragon Lo estaré viendo por aquí debajo Y fijaros que cómo van en su móvil O sea, esto está injugable De esos FPS va súper bugueado Sin embargo, esto lo comenté en directo Y hay gente que dice que ha jugado un par de partidas Y le va súper bien Y otra gente que le va así de mal, ¿no? Hay veces que también una reinstalación funciona Porque hay veces que estamos, pues, reinstalando cosas Dentro de ficheros antiguos y demás Y puede que se den esos bugs también Así que si a alguien con estos dispositivos Que me han dicho que le van bien Le va mal Ya sabéis que lo que tenéis que hacer Es reinstalar el juego si lo tenéis Sin embargo, fiaros cómo es la cosa Que tenemos aquí Meronet Con un LG V60 Un Snapdragon 865 Que es bastante bueno 8 de RAM Gráficos altos Y este móvil no es excesivamente caro, ¿vale? Se podría decir que es un gama media Aunque, bueno Como con el procesador Es un poco más destinado a gaming Podemos ver que, fíjate O sea, esto lo ha enviado él Yo no estoy editado ni nada Que, bueno Pues le va de putísima madre El Alcatraz O sea, le va muy bien Muy fluido Incluso mejor que a mí, diría yo Y encima, también recordad Que están grabando por encima O sea, que los FPS Todavía le tienen que ir mejor el juego Cuando deje de grabar Ahora, el Multi Fiaros cómo va el Multi También súper fluido No da problema La calidad de hecho es alta Y fijaros la fluidez que tiene Esto también se puede deber A algo que comentaré más adelante Pero resulta que, bueno El developer que está llevando El equipo de Warzone Como va, él ha comentado Que estos ciertos parches De optimización De mejor y demás Se aplican solamente En ciertos móviles Que para la actualización final El lanzamiento global y demás Tendrán muchas más cosas Aparte de que seguirán trabajando Pero eso lo vamos a ver ahora Tenemos por aquí Un Xiaomi Poco 3 NFC Un cual con el Snapdragon 732G Que, bueno Es uno de los mínimos Hoy en día Y tenemos 8 GB de RAM Y gráficos en bajo ¿Vale? Como veis El rendimiento Bueno, pues no No va mal del todo Él, sobre todo Ha reportado problemas Que está teniendo Con la iluminación y demás Que esto es algo normal Me refiero Esto ha estado pasando Durante toda la beta Durante todo el desarrollo Pero fijaros Que el juego es que No se le ve mal Y no va mal El de FPS tampoco Y no es un móvil Que digas tú ¡Wow! Increíble De hecho es una versión peor Que el móvil Que hemos visto antes Entonces hay cosas Que no están teniendo sentido ¿No? Tenemos aquí a Steven Al pobre Que no le sale No le carga ni la mano Tío Que tiriste los bugs Bueno, esos ya son bugs A lo mejor le va bien el juego Pero tiene bugs Tenemos, mira Fijaros aquí Porque esto es ridículo ya Un Samsung A52 Con el Snapdragon 720G Que es todavía Mucho peor de lo que hemos visto antes 6 GB de RAM Y gráficos de Minecraft A 60 Hz Es decir Tiene los gráficos en bajo Pero fijaros Que para ser un móvil Que es de gama media Va el juego Corre Es que baja más FPS Sí, hay laggeazos Podemos ver que hay bugs Hay problemas Pero tened en cuenta Que este móvil Es uno de los que cumple Los requisitos mínimos del juego Que hay bugs Que se ven en la pantalla Fijaros Esas cosas negras Que salen y demás Pero el juego va El juego va inclusive mejor Que en dispositivos de gama alta Esto es lo que me está dando Y lo que me está rayando a mí mucho ¿No? Puede ser que le falten esos parches Que quedan por instalar ¿No? Pero veremos a ver qué pasa Si nos metemos ahora en el iPhone 12 Que por aquí lo están subiendo Algunos suscriptores Fijaros que bueno Cargan las texturas con tiempo y demás Pero de repente Pum Bugueazo tremendo Y aparece arriba Esto sí me ha pasado Pero esto también puede ser problema Que lo estoy viendo Ahí abajo a la izquierda De ping ¿Vale? Problemas de ping Problemas de lag Porque no están los servidores Todavía activados Y eso pasa mucho Pero por ejemplo aquí Ahora se le ha ido el arma Entonces estos son bugs El juego después no va mal en FPS Pero hay bugs también Podemos ver que hay gente también Con más dispositivos Que les va bien No sé si será un iPhone o un iPad O sea es que hay mucha variedad ahora Otra cosa Por ejemplo El Poco X6 Pro Que me lo habéis preguntado mucho ¿Vale? ¿Cómo va este móvil? Pues fijaros No va nada mal O sea tiene su FPS y demás Yo recomiendo Fijaros aquí que dice Que ha puesto Lo de los FPS Que no estén limitados Yo recomiendo a todo el mundo Ya tengáis dispositivos de gama alta O no Que pongan los FPS limitados a 60 ¿Por qué? Bueno porque se sobrecalienta mucho el móvil Y los FPS ilimitados Es que no están testeados ni siquiera Porque lo mismo te va a 120 110 90 111 Entonces esa inestabilidad También hace que el móvil Tire bastante Y se caliente mucho Yo recomiendo 60 FPS estable Pero fijaros Que en el Poco X6 Pro Que muchos de vosotros Me la habéis preguntado Si tenéis este dispositivo No va mal Lo que pasa que claro Si lo pones Con una calidad super alta Y encima con los FPS ilimitados Pues bro Todos los móviles tienen un límite Y el mío Que es R9 Magic Pro También se calienta mucho Con esos FPS no limitados Más bugs por aquí Que bueno Esto es el pan de cada día Entre otros Tenemos también móviles Que van bien Pero ahora resulta Que no pueden conectarse a los servidores Que hay de todo Hay para servir a todo el mundo Vamos Vale chicos Fijaros en este vídeo también En Warzone Mobile 4 GB de RAM Helio G99 Grabando con la propia grabadora Dentro del juego Aquí podemos ver Que el dispositivo que dice Es el Poco M5 He buscado el Poco M5 Y fíjate Lo que vale el Poco M5 De 6 GB de RAM 144 euros O sea Un móvil de gama Bajita media Pues fijaros Como le va Vale En Reveal Si es verdad Que a la hora de caer Como veis Pues están cargando las texturas Va bastante lagueado Es un móvil que cumple casi Bueno Los requisitos mínimos Prácticamente del juego Pero fijaros Que después dentro Juego O sea No son la mayor fluidez del mundo Pero para los requisitos que tienen Ni se ve mal Ni tampoco los FPS Están tan mal Entonces Os quiero enseñaros esto Porque a mi me está preocupando El hecho de que no tiene sentido Como en un iPhone Puede ir tan mal O en dispositivos de gama alta Y gama media alta Y después tenemos dispositivos De gama media bajita Que van así Es que encima puede jugar bien al juego Claro Tendrá problemas de sobrecalentamiento Y todas estas cosas Pero es que flipas La inestabilidad que hay ahora También son buenas noticias Porque esto significa Que si en estos móviles Están corriendo Cuando metan ya los parches finales Quiere decir que la mayoría de dispositivos Tendría que correr Pero bueno No quiero hacer ilusiones a nadie Tampoco Mira aquí tenemos un Enadragon C332G Con 8 GB de RAM Un Redmi Note 10 Pro Este móvil me lo habéis preguntado También muchísimo En los comentarios Pues vamos a ver el estado actual ¿Vale? Como veis Bueno pues gráficamente Ahora mismo el juego Claro no se va bien Ni esperéis que se vea muy bien Pero A ver Está jugable O sea Es que está jugable Es que sí No son 60 FPS a lo mejor No son los FPS Ese más ilimitado del mundo Pero es que Redmi Note 10 Pro Que es el anterior ¿Vale? O sea Redmi Note 9 Pro Es lo mínimo Este Redmi Note 10 Pro Que será un poquito más fuerte No se le cae al tío Le va bien Es que esto No sé No sé cómo explicaros Qué es lo que está pasando actualmente Y yo creo que son simplemente Faltas de parches Para otros móviles Porque quiero demostrar Que mucha gente está a la negativa Con Warzone Mobile Pero es que Esta es la verdad Hay móviles de camabaca Que lo están tirando muy bien Y otros móviles Que no Y bueno Esto nos ha respondido Hideo Ikida Que es el developer De Warzone Mobile La parte bueno Pues de optimización Y todas estas cosas Que lleva el juego No la de marketing Es que dentro de un juego Hay muchos apartados ¿No? Y bueno Hideo aquí nos dice Que habremos notado Lo tanto los parches Que están metiendo tan rápido Y demás Y ha dicho que Para lograr transparencia Estamos concentrados En corregir un montón De errores Optimización y todo Preparados para el lanzamiento Mundial del juego Parcheando todo lo que puedan Vamos Lo que han parcheado Son caídas de frame En general Es decir Caídas de FPS Algunas inconsistencias Que es lo que está pasando Mucho ahora Inconsistencia Inestabilidad del dispositivo Y el equipo también está trabajando En bueno Boost 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 Que estaban apareciendo ahora También han dicho Que es interesante Que han empezado a lanzar parches De un poco de forma diferente Lo implementan en un pequeño Porcentaje de la audiencia En ciertos dispositivos Y luego Lo van lanzando poco a poco Cuando lancen poco a poco Habrá otras inconsistencias Arreglan esos parches Lanzan a más Arreglan parches Así van actuando ¿Vale? Yo no voy a criticar Como lo hacen Ellos sabrán que son los expertos Pero por eso Hay algunos móviles Que todavía parece Que no tienen esos parches Y van mal ¿No? Que hay de FPS Y demás dispositivos Que van muy bien Dice que no nos preocupemos Si vemos que Cuando hay una actualización Pues no es inminente Nuestro dispositivo A lo mejor tarda unos días ¿No? Lo último que nos ha dicho Es que este juego Y el equipo El que está trabajando Un servicio continuo En vivo Y de desarrollo iterativo Es decir Nunca van a terminar De optimizar el juego Van a seguir puliendo Trabajando en él O por eso he dicho Que a muchos de vosotros Que no os compréis Un móvil nuevo Porque a lo mejor Vuestro móvil es muy bueno Y realmente a lo mejor Pues simplemente falta Que cuando salga el juego Esperar dos semanas Meten un parche Y listo Arreglado Además Ha dicho que al final Que saben el equipo Que la gente Tiene muchas altas expectativas Con este juego De que vaya bien De que salga bien Entonces Por lo que puede ver Los mensajes Los mensajes directos Las publicaciones Todo lo que le envían Al equipo Para mejorarlo He dicho Que están muy agradecidos Y que realmente Van a estar Bueno pues Trabajando en ello Y bueno Eso sería lo que nos han puesto Así que chicos Simplemente lo que me quiero deciros Es que hay que esperar Simplemente No podemos tampoco Inventarnos las cosas Vamos a esperar A ver que hacen Y si el juego Pues sale mal Y tiene un éxito malísimo Bueno pues será culpa De ello al final Nosotros que culpa tenemos Con eso dicho Espero que os encante el vídeo Nos vemos en el siguiente